Hola, hola amigos de El Salvador Increíble, venimos nuevamente reportándolos con un nuevo video. Vamos nuevamente a los manglares aquí de Playa Malibú. Fíjense que Don Manuel nos ha invitado otra vez a otra sopa de cangrejos. No más que ahora sí no sé si son cangrejos azules o punches, ya que son diferentes tipos de especies. El cangrejo azul es uno y el punche es otro. Pero igual, también son buenos, son deliciosos. Vamos a tener cuidado. Así que a ver qué tal nos va señores. Este lugar fue el que anduvimos la otra vez recorriendo con las trampas. Por allá Don Manuel nos está esperando allá más adelante. Si quieres dame esos banquitos y llévate esta bolsa porque no puedo así grabar con eso. Ahora se vino Mr. Rudy. ¡Saludos! Por acá. Fíjense que me ha dicho el amigo Manuel que este día todo el grupo de cangrejeros están sacando cangrejos. Ya que son tres veces al año y ahorita están sacando todos, no solamente el amigo Manuel, sino que todo el grupito. Porque por ahí me estaban diciendo, bueno, yo no sabía que había presidente de los cangrejos. No, no, no es presidente de los cangrejos. Déjenme y les explico. Existe una organización que no sé si es de otro país, de Estados Unidos, no sé. Que está trabajando con un grupo de personas que se dedican a extraer cangrejos. Entonces, este grupo de personas, ¿qué es lo que hacen? Este grupo de personas están organizados de presidente, vicepresidente y viceversa. Entonces, ¿cuál es la participación que ellos tienen? Ellos se dedican a cuidar el sector del manglar sin ningún sueldo, solamente con el beneficio de extraer cangrejos. De ahí es donde ellos se ayudan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se puede ir a sacar cangrejos a los manglares? Alguien que no está autorizado. El grupo de cangrejeros tiene, les quiero decir, ellos tienen cómo llamarle la atención a cualquiera que venga sin ningún permiso. Porque ellos, por eso están día a día, 24-7, cuidando los manglares, cuidando los cangrejos para que se reproduzcan y no se acabe la producción. Entonces, de eso se trata. Por allá está el amigo, ya esperándonos. Como que ya sudó su par de gotas, ¿verdad? Como que ya sudó su par de gotas, ya rato anda. Ya, yo entregué a un cuarto, a las seis, a las seis entramos a trabajar aquí. ¿Y andan los demás también? Sí, aparecen unos de aquí, otros están allá. Ah, bueno. Entonces hallamos con otros compañeros por ahí de trabajo. Buenos días. Buenos días. ¿Y qué tal le ha ido? ¿Ya sacó los primeros? Sí, ya pegué la peca. ¿Están sacando azules o cangrejos o punches? No, cangrejos azules. Ah, azul. Es azul. Ah, bueno. Me voy a llevar con esta carga. Con la carga del agua, porque sé que me va a agarrar agua. Sí. Ajá. ¿Es cierto? Ya se atrabó ahí. Se atrabó, mira. Ahí está. ¿Qué tal? Aquí, este. Ah, la hora. Oh, Machuca viene. Vámonos siguiendo así despacio. Bueno. Pase, Rubi, rápido. Machuca viene cargado. No, Machuca trae asombro. Ufa, trae, y es que no quiere soler. Ah, yo por eso decía, ¿por qué trae ese montón de montes? Aquí, aquí. Yo creí que traía algún preparativo para la sopa. Yo pensé que el rollo de mora era. Ajá. Pero no, de verdad. Ya quiere andar en florado igual a aquel de allá. Estamos haciendo en florado. Es verdad. Flores, en vez de esta corona, ahí pone así. Está bonito ese toro. Chula de animales que tienen esta gente. Vamos, Rubi. Entonces, vamos a entrar acá por este lado, aquí. ¿Por aquí? Sí, por ahí. ¿Hoy nos vamos a cocinar allá, donde cocinamos aquel día? Sí, en allí mismo. O si queremos, vamos a dejar este. Por aquí, los vamos primero solo a dejar ahí. Mejor vamos a dejar esto, y nos vamos a dejar allá el puesto. ¿A que usted de una vez venía a revisar? No, ya pegó el pasado, ahí está, vamos a... Ah, pues vamos a dejar esto, hombre. Sí, mejor. Sí. Así ya se viene aquí el ajo de usted, y que se quedan las cosas allá. Cabal. Vámonos para allá. Ahí despacio, vamos. Yo como ando rankeando. Todavía no se ha podido aliviar. Todavía de que pueda estar gallica a buscar, quizás. Está fregado, verdad. Viera que la necesidad uno, pues siempre lo hace, lo obliga. Correcto. A rebuscarse, porque yo estoy mal de los riñones. Sí, sí. Y estoy tomando pastillas para que me calmen el dolor, me acaba de molestar más al riñón. Eso es más malo. Sí, pero la necesidad, pues... Y mire, y así como... Mire, hay una planta que me la han recomendado mucho, que le llaman cola de caballo. Yo no conozco esa planta, no la conozco. Pero la venden en el mercado, venden en bolsitas así, como monte seco. Así me dijo mi sufrir. Es que es como un zacate. Ajá. Así me dijo mi sufrir. Ah, allá ando yo, mire, en la botella. Ah, esa es. Ajá, allá le voy a dar para que pruebe un poquito, ya va a ver. Yo de esa estoy tomando. Ah, qué bien, verdad. Porque yo siempre sigo, sigo tomando, va. Como estaba en tratamiento siempre. Ah, cabal. Pues, este... Es que vi que días está bien uno y días. Por lo menos yo ahorita ando que me duele la espalda, poquito. Yo no es mentira de lo que me mandó el muchacho, lo siento, hoy es dos días que me mandó. Sí. Pues, me di y compré un producto que me costó 120 dólares. Me ha aliviado, porque me ha aliviado bastante. Ah, bueno. Con lo que es la medicina natural, trabaja más lento, va. Sí. Es verdad. Entonces, la medicina que rápido quita el dolor, es un rato a la olivia y vuelve otra vez. Es verdad. Y entonces, pero ahí andamos caminando, pues, gracias todavía. Sí, hombre. Así reenqueo todavía para caminar. Sí. Me quedo bastante para caminar. Sí. Y aquel día por ahí me pedí un trompezón y por apoyarme... Se cayó. Me metí un spinner y el metido. Sí. Afrido por ayer me lo logré sacar. Ah, se la sacó. Sí. Está bueno. Pero como le digo, nos toca mañanear desde las... Ya empezamos a las 6 de la mañana a trabajar aquí adentro, ¿ya? ¿Se ponen de acuerdo todos para llegar al mismo tiempo o...? Sí. Todos entramos casi a la misma hora. Ah, ya. Cuando adelantar mucho, vuelta y vuelta, uno allá dentro del manglare, el cangrejo no sale a comer. Sí, es cierto. No sale. Entonces cuesta agarrarlos. La tarea que tenemos que agarrar. Sí. Porque la tarea que tenemos que agarrar son 30. 30. 30 azules. Te digo, 30 azules, pues, prácticamente ganamos 20 dólares. 20 dólares. Pero como le digo, este... Solo... Lo sacamos siempre 3 veces en el año. Sí, sí. Lo más que se sacan ha sido 15 días por cada vez que se sacan. Sí. Poco lo que uno gana en el año de irlo o de más del tiempo, siempre cuidando el manglar. Sí, sí. Porque miren, si usted ve aquí, este potreado aquí arriba, donde está este cañal, es caña. De azúcar. Sí. Todo esto era manglar. Era manglar. Había mangles rojos para arriba, todo eso. Donde está la línea poste para abajo, todo eso era manglar. Ah. Lo que ve, los dueños de los terrenos de acá, avanzaron y avanzaron. Miren cómo van ahí para abajo ya. Sí. Y ya ahí ya no viven los animalitos ahí. No, como ya va buscando la humedad, ¿verdad? Sí. Sí viven, pero ya un ralito los que se quedan a vivir aquí. Y entonces, si nosotros no hubiéramos formado estos grupos, estos patrones vienen y llegan hasta el Sanjón. Sí, se acaban todo el manglar. Y como les repití en la pasada, esto es para la... Para estos manglares, esto es para que purifique el oxígeno. Sí, es verdad. Porque todos esos cañales que queman siempre, como les repetí en los videos anteriores, todo ese humo, ese carbón, carbono le dicen, Marlos. Sí. En el Ministerio del Ambiente, viene y absorbe, el manglar absorbe todos esos carbonos. Para que a nosotros no llegue aire purificado. Sí. Es verdad. Y por ese motivo es que... Ese es el pulmón. Sí. Ese es el pulmón de la tierra. Sí. Y por eso es que nosotros por ese motivo estamos trabajando. Ahí, poco a poco, porque es poco lo que ganamos, porque si multiplicáramos 45 días, que no se trabajan los 45 días en el año. Por 20 veces 15, pero fueran 20. 900 dólares en el año. Y eso se gana en el año, 900 dólares. Sí. Y ahí todo ese tiempo uno trabaja de choto. Sí. Trabaja de choto uno para cuidar y luego sacar también el provecho de la leña, ¿verdad? Sí, sí. Pero por lo mismo la leña no es de choto, siempre pagamos al que corta la leña. ¿Leña seca? Sí, leña seca. Por pantas y medio que los... O sea... Ustedes tienen también el acceso a cortar la leña. O sea, lo dan 6 metros... 6 metros de leña, de ancho por un metro de alto. Sí. Eso es lo que sacamos de leña. Y ahorita... ¿Ahorita ya puso sus 20 trampas? Sí, ya están puestas. Ajá. Si usted cree, pues cuando lleguemos allá corta el provecho y este... Sí, hombre. Y pues ya los venimos a trabajar ahí con los muchachos. ¿Cabal? Son pájaros ahí. Miren, el pajarito láseo, lo mataron. ¿Lo mataron? A mí no me gusta que anden matando a los malitos de por gusto. De puro, solo por matarlos. Sí, perdón. Ahí vamos. Aquí vamos por todo también. Aquí, bueno. No regresamos acá porque aquí abajo están los muchachos, creo yo. Yo voy a ir con el agua hasta allá porque no me hayan cansado. Miren qué bonita está esa maicillera. Ah, miren, pues lo que digo yo, miren. Es chulada. Es puro regadillo. Sí, regadillo. ¿Verdad? Miren, ve. Ya cuando venga el invierno ya está para... Ojalá que... Para sembrar el otro. Esa es la que logra salir. ¿Verdad? Porque es una lástima que... Que le caiga dos, no sé, no se... Se inmiela. Ah, no, hombre. Sí. ¿Cómo así? Como caer el agua al maicillo se inmiela. Ya cuando está calanqueando. Porque... Porque está acostumbrado a lo seco. Ajá. O sea que ella ahí para allá ya con pura sequedad se tiene que... Y ahorita de perdida les faltan sus quince, diría. Ah, les faltan más. Más, ¿verdad? Sí, meses. Aquí ya están cenrando a fines de mayo. Y aquí no fregarán los pájaros. Pues bien, ya los están cuidando ya. Sí, ¿verdad? Esos animales la han comido. Sí. Pues mire que... Hacia el día que venimos... Eh... Está oscuro, ¿verdad? Está oscuro. Y ahí está haciendo sol. Está haciendo un gran solazo. Mira, es que ya ni pudo ver cómo está ahí el movimiento del agua ahí en la bocana. Ah, ¿verdad? Y esta es parte de la bocana, ¿no? Sí. De aquí para allá. Y en bicicleta anda, ¿no? Sí, bien en bicicleta, pero ya la tengo hasta allá. Hasta allá. Es verdolaga anda arrancando. Ya quizás nos bajáis, verdolaga. Abunda la verdolaga. Ahí hay verdolaga. Bueno, son. Acá el día comió, pero me hace daño poláctico. Ahí andan los patos, miren. ¿Ves? Chuladas de patos. Esos animales acaban el pescado. Sí, ¿verdad? Sí. Aquí es un poco los patos que hay. En otras partes es un pedo. Más nada. Manchas de animales de esos. Sí. Porque ellas son anchas las que están allá. Sí. Pues, miren. Ya casi llegamos a donde hicimos los sopados. Sí, hombre, viera de que viera cómo le ha gustado a la gente. Porque son sopas que, acuerde que aquí nosotros tenemos la oportunidad. Y en otros lugares, o sea, es imposible. Incluso enviar cangrejos de aquí para otros países, Estados Unidos. Y cuesta. Entonces, a ellos solo les toca ver. Ajá. A veces vienen unos amigos y me dicen que les agarre cangrejos. Vaya, es claro, que se los vendo. Sí. Y a buen precio, pues. Ajá, cabal. Y llevan para allá, para Estados Unidos. Se los llevan. Sí, se los llevan para allá. Pero, ¿cómo le hacen para llevárselos? Sí, como yo, por libras. Depende, pero lo que pese, así, este... Ah, solamente llevándoselos, ¿verdad? Ajá, se los llevan. Pero así que uno los quiera enviar, no, no se los llevan, va. No, o hay quienes que los mandan ya preparados, ya cocinados. Ah. En tomatados, o en sopa, algo así. Sí, sí. Ahorita vamos a entrar aquí al... Ya. Al lugar donde venimos a... Al lugar de los hechos. Donde se hace la cocinada. Y aquí saqué un cangrejo hoy en la mañana. Ah. Que lo dejo bien tapado, porque si no, la gente bien se la lleva. Sí, ¿verdad? Como en el camino. Ah, pues si, en el mero camino. Bueno, aquí estamos. Ya llegamos. Están los trozos, le gozando este pocillo hasta el día, don Bernabéu. Sí, todavía está, mire. Don Bernabéu. Yo creo que van a volver a servir. Sí. ¿Verdad? Bueno, ahí que estamos, quiero poner el agüita. Sí, gracias. Ahí estamos. Uf, estoy cansado, venga. Bueno, señores. Y la muchacha cansada también. Yo tenía días de no poder estar caminando. Hemos llegado al lugar de los hechos y los trozos todavía los están esperando, mire. Ahí están. ¿Van a volver a servir? Sí. Y hoy te sentaderas los tenía. ¿De veras, va? Sí. Pero ahí no. Pero ahí como que cocinaron, mire. Pues sí, así pensé yo que lo de los trazos, pensé que los quería para sentarse, o sea, yo nunca imaginé que... ¿Ustedes han cocinado o quizás otra gente? Otra gente han cocinado. Sí viene gente a seguir de cocinar aquí. Sí. Está bueno, va, que los aprovechen porque me costaron la jalada. Pero hoy se pueden bañar si quieren ahí también. Sí, está muy grande. ¿Hoy sí lo vamos a bañar? Yo creo que no hay lagarto. Lástima que no cogimos el cayuco hoy, va. Pero yo lo traigo. Pero la baza que vamos a hacer. Ah, de veras. ¿Pero y la maca? Aquí la traigo. Ah, ¿dónde? Este... No se diga. Ajá. Si quiere, pues vamos para allá. Ok. Yo voy a desayunar también ahorita ya. Ah, va. Bueno amigos, regresamos en un próximo video. No se lo pierdan. Esto se va a poner buenísimo. Vamos a preparar una sopa aquí de azules nuevamente. Bendiciones, saludos especiales para todos. Adiós. Adiós. Adiós.